Pascua, miércoles de la segunda semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo noveno de la primera parte del segundo libro. Remedios contra la ira y contra los odios y enemistades que nacen de ella. Ira es apetito desordenado de venganza contra quien pensamos que nos ofendió. Contra esta pestilencia nos provee de medicina el apóstol diciendo, Toda amargura de corazón, toda ira e indignación y clamor y blasfemia, sea quitada de vosotros con toda malicia, y sed entre vosotros benignos y misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios nos perdonó por Cristo. De este vicio dice el Señor por San Mateo. El que se airare contra su hermano quedará obligado a dar cuenta en el juicio, y quien le dijere necio o alguna palabra injuriosa será condenado a las penas del infierno. Pues, cuando este furioso vicio tentare tu corazón, acuérdate de salirle al encuentro con las consideraciones siguientes. Primeramente, considera que aún los animales brutos por la mayor parte viven en paz con los de su misma especie. Solamente los hombres, a quien más convenía la humanidad y la paz, y a quien fuera más necesaria, tienen entre sí entrañables odios y discordias, que es mucho para sentir. Y no es menos para notar que la misma naturaleza dio a todos los animales armas para pelear, al caballo, pies, al toro, cuernos, al jabalín, dientes, a las abejas, aguijón, a las aves, picos y uñas, tanto que hasta las pulgas y mosquitos dio habilidad para morder y sacar sangre. Pero a ti, hombre, porque te crió para paz y concordia, crió desarmado y desnudo, porque no tuvieses con qué hacer mal. Mira pues, cuán contra tu naturaleza es vengarte de otro y hacer mal a quien mal te hace, mayormente, con armas buscadas fuera de ti, las cuales naturaleza te negó. Considera también que la ira y apetito de venganza es vicio propio de bestias fieras, de cuyas iras, dice el sabio, que le habían dado, que le había dado Dios conocimiento, y por consiguiente, que bastardeas y tuerces mucho de la generosidad y nobleza de tu condición, imitando la de los leones y serpientes y de los otros fieros animales. De un león, escribe Eliano, que habiendo recibido una lanzada en cierta montería, acabó de un año, pasando el que le hirió por aquel mismo lugar en compañía del rey Juba y de otra mucha gente que le seguía. El león le reconoció, y rompiendo por toda la gente sin poder ser resistido, no paró hasta llegar al que le había herido y hacerlo pedazos. Lo mismo vemos también cada día que hacen los toros, con los que los traen muy acosados por tomar venganza de ellos. Y de estos, son imitadores los hombres feroces y airados, los cuales, pudiendo amansar la ira con la razón y discreción de hombres, quieren antes seguir el ímpetu y furor de bestias, preciándose y usando más de la parte más vil que tienen común con ellas, que de la más divina, que es propia de ángeles. Y si dices que es cosa muy dura amansar el corazón embravecido, ¿cómo no miras cuánto más duro fue lo que el Hijo de Dios padeció por ti? ¿Quién eras tú cuando Él por ti derramó su sangre? ¿Por ventura no eres su enemigo? ¿No consideras también con cuánta mansedumbre te sufre Él, pecando tú a cada hora, y cuán misericordiosamente te recibe cuando a Él te vuelves? ¿Dirás que no merece tu enemigo perdón? ¿Por ventura mereces tú que Dios te perdone? ¿Que Dios use contigo de misericordia, y tú quieres usar con tu prójimo de justicia? Mira que si tu enemigo es indigno de perdón, tú eres indigno para haber de perdonar, y Cristo dignísimo por quien le perdones. Considera también que todo el tiempo que estás en odio, no puedes ofrecer a Dios sacrificio que le sea agradable. Por lo cual, dice el Salvador, si ofreces tu ofrenda en el altar, y allí se te acordare que tu prójimo está ofendido de ti, ve primero y reconcíliate con Él, y entonces vuelve a ofrecer tu don. Donde puedes claramente conocer cuán grande sea la culpa de la discordia entre los hermanos. Pues, en cuanto ella dura, estás en discordia con Dios y no le agrada cosa que hagas. Conforme a lo cual dice San Gregorio, ninguna cosa valen los bienes que hacemos, si no sufrimos mansamente los males que padecemos.